Visitantes nacionales e internacionales que arriban diariamente a Tijuana pueden ver exposiciones, historia, arte y naturaleza, que son algunos atractivos que ofrece el Centro Cultural Tijuana. Desde diferentes lugares la dimensión del Domo IMAX en forma de bola gigante llama la atención de quienes se acercan al lugar para tomarse fotografías y contemplar su arquitectura. La naturaleza se hace presente en el SECUD mediante el Jardín Botánico, que muestra diferentes plantas y árboles de diversos tamaños, haciendo que caminar entre sus pasillos sea adentrarse a un bosque. Antes de ingresar a la Sala de Espectáculos, el Cubo, Sala Carlos Monsiváis, Sala Federico Campbell y el Museo de las Californias, la fuente se convierte en escenario de convivencia familiar. El acuario en sus 300 metros cuadrados alberga 500 ejemplares de peces del Océano Pacífico y el Golfo de California, pertenecientes a dos especies nativas de la región, 41 especies de diferentes partes del mundo y 13 de corales australianos. El Museo de las Californias en el SECUD contribuye al conocimiento de la historia peninsular y genera un espacio de identidad donde mediante visitas guiadas hace que los niños, jóvenes y adultos disfruten de conocer este estado. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.